Bueno, qué gusto estar acá en las instalaciones de Coavisa con Marisabel de Leves, que realmente nos encanta que nos haya recibido, Marcelo. Yo sé que no es fácil para ti por la cantidad de cosas que tienes, pero realmente me encanta poder hablar contigo de lo que es el éxito. Si yo te digo que tú eres una mujer exitosa, Marisabel, ¿qué me lo dices tú? ¿Qué me comentas tú? Bueno, hay tantas maneras de medir el éxito. Yo creo que uno debe medir el éxito cumpliendo etapas para de repente mirar y ver si uno está satisfecho con lo que ha logrado, si se siente feliz y plantearse nuevas metas. Así que el éxito también es algo relativo cuando se lo ve desde afuera. Realmente a veces en el mundo de la televisión podemos pensar que tener éxito es tener el mayor rating o ser la persona más popular, pero eso no siempre equivale a ser lo mejor. Yo creo que el verdadero éxito se consigue cuando uno da todo lo que puede dar en un momento dado frente a un proyecto, un desafío, y siente una satisfacción interna, una felicidad. Es allí donde experimentas lo que se llama éxito. Pero ser un ícono de una empresa durante tanto tiempo, Marisabel, ¿cómo lo vas a traducir tú? Bueno, yo siempre me he sentido... Un ícono de noticias, ¿no? Yo no me he sentido ícono, yo me he sentido siempre periodista. ¿Estudiante periodismo? Fíe siempre en la tierra, sí, soy licenciada en comunicación social, estudié en la Universidad de Guayaquil. Desde muy joven quise ser periodista. Más bien lo que nunca avizoré es que iba a trabajar en televisión. Eso sí vino de sorpresa en mi vida. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Y llego para quedarse. Claro. Porque yo ambicionaba trabajar en un medio impreso. Pensaba que el periodismo era sentarse a escribir, a contar historias, a visitar lugares, a entrevistar personajes, y luego a que eso se imprima. Realmente nunca llegué a los medios impresos. De repente se me presentó la oportunidad de trabajar en televisión y me convertí casi de manera instantánea en reportera y presentadora, lo cual para mí fue algo impensado, pero que definitivamente me ayudó a descubrir mi esencia como periodista y tal vez algo que tenía dormido en mí, que era la facultad de convertirme en una comunicadora frente a las cámaras. Claro. ¿Pero quién te lo propuso? ¿Cómo llegó? Bueno, esta historia ya tiene más de 30 años. De hecho, 33. ¿Ya? ¿La edad de Cristo? Sí, la edad de Cristo. Bueno, me llamó la gerente de producción de Coavisa, la doctora Anila Velázquez, porque estaban buscando a una reportera y presentadora para acompañar a Alfonso Espinosa de los Monteros en el noticiero de Mediodía. Y entonces, esa fue la gran ventana que se me abrió. Vine a un casting y, bueno, tal vez no había tantas exigencias, las expectativas no eran tan grandes como ahora en televisión. Entonces, de hecho, fue una prueba muy sencilla en el estudio y, de repente, ya estaba yo cursando segundo año de periodismo, empecé a dar estos primeros pasos, a hacer estos pininos como reportera, bajo la guía de estos grandes maestros. A la época también Alberto Borges, el propio Alfonso Espinosa. Vamos a descubrir la edad de Alfonso, pues. A este paso vamos a descubrir la edad de Alfonso. Bueno, Alfonso sí es el ícono. Los íconos no tienen edad. No, no tienen edad. Entonces, bueno, y se le encanta, tranquila. El ícono, sí, los íconos. Los íconos no tienen edad, ¿no? Sí, yo creo que los íconos de televisión y de periodismo debemos ser figuras con los pies bien puestos en la tierra, porque somos los representantes del público, somos esos interlocutores entre lo que la gente quiere y necesita. Saber. Y eso es lo que he hecho básicamente en mi vida, ¿no? Dedicarme a los espacios informativos. Pero ahí es lo que a mí me encantó, que acabas de decir cuando todavía hemos comenzado la entrevista. Cuando a mí me gusta algo no cambia. Eso es de una mujer muy segura, Marisabel. Y haber sido formada dentro de unos principios clarísimos. Yo creo que lo que uno tiene que descubrir es en dónde uno tiene que florecer. Ahí Dios lo siembra a uno en alguna parte. A mí me tocó esta vitrina, que se llama... Tremenda vitrina. ...noticias en televisión, que implica mucha responsabilidad, mucha dedicación, pero que también tiene que hacérsela con mística. Y en este caso yo sí encontré esa certeza, esa seguridad de la que tú hablas. Lo otro es un poco el carácter, la personalidad. Siempre me considero una persona definida, sencilla, tranquila, bastante serena para tomar las cosas. Y sí soy de esas personas que piensa y luego habla, que piensa y luego hace. ¿Y eso te ha traído mejores resultados en la vida? Si tú lo pudieras evaluar ahora. Yo creo que eso optimiza mi energía, optimiza en qué me debo enfocar. Me gusta hacer una cosa a la vez y saber paso a paso qué metas me voy planteando. No soy tan soñadora. Prefiero vivir el momento y vivirlo intensamente y dar todo en ese momento. Ok. ¿Tienes un hijo? Sí, soy mamá de Nicolás, que ya cumplió 18 años. Ya va a sufragar por primera vez. Está entusiasmado. Y él también tiene esos valores, ¿no? Que vienen de la casa, vienen de la familia. El convertirse en ciudadanos del mundo, pero en ciudadanos útiles. Claro que sí. Descubriendo una misión. Claro que sí. Bueno, realmente veo tu vida, Marisabel, y pues me parece que es una vida sumamente ordenada. Para tener una vida así, ¿uno tiene que trabajarla? ¿O es como la televisión que te vino por casualidad? Esa vida ordenada que tú tienes. O por lo menos es lo que parece, ¿no? Sí, o sea, yo no estoy adentro de ninguna casa, ¿no? Pero realmente pues se ve muy ordenada. No, no soy absolutamente rígida, ¿no? Soy flexible en muchos momentos del día, ante muchas situaciones, porque yo creo que uno también tiene que tener la capacidad de adecuarse, de adaptarse a las personas y de adaptarse a los cambios. No todo funciona muchas veces como uno quisiera. Pero tal vez la diferencia está con qué actitud uno toma esos imprevistos y hasta dónde uno puede tratar de que las cosas fluyan llevando un orden en la vida, en todos los aspectos, en lo familiar, en lo laboral, en lo social. Y eso contribuye, ¿no? Yo creo que también internamente a mí la práctica de la meditación me ha dado un regalo de vida, que es entender que primero somos espíritus y que a través de eso nosotros nos tenemos que proyectar en la sociedad. Claro que sí. A tu esposo lo veo pues bastante diferente a ti en relación a que él es mucho más extrovertido o es idea mía que él es más extrovertido que tú? Bueno, así somos el yin y el yang. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, eso es maravilloso porque él aporta pues el sentido del humor, la improvisación y yo, bueno, soy la que lleva las riendas del orden y un poco la calma. Pero nos complementamos perfectamente porque compartimos básicamente el interés espiritual. Sí, ahí él también está en la meditación. Claro, nosotros hacemos yoga y meditación. Realmente fue lo que nos permitió conocernos, encontrarnos en la escuela de autorrealización y tener el mismo maestro espiritual. Allí se conocieron. El padre César Dávila. Sí, tenemos el mismo gurú. Mira tú, muy bien. Dime tus tips de belleza, Marisabel, dentro del éxito. Por ejemplo, siempre has sido como una mujer súper bien vestida y muy elegante y siempre todas las revistas te han resaltado por eso. Eso es un éxito también, ¿no? Bueno, si es que el público lo reconoce, bueno, no tengo sino que agradecerlo. Tal vez el hecho de trabajar en noticias y en un set nos obliga a las presentadoras de noticias a pulir mucho nuestra imagen y a trabajar en una identidad. Yo te decía hace poco que es importante definirse uno misma y eso se refleja hasta en la manera de vestir, en el tipo de peinado, en el tipo de maquillaje, pero básicamente adaptándonos a que estamos en una labor informativa en donde nuestro físico, nuestro atuendo, nuestro arreglo personal no es lo más importante ni debe llamar la atención. Por el contrario, tenemos que manejar una imagen discreta, sobria, clásica o moderna a la vez, pero completamente formal. Y yo creo que eso a mí no se me hace difícil porque calza perfectamente con mi personalidad. Perfecto, claro. Y va muy bien, de la mano. Y trato de combinar las piezas, no se imaginan que tenga un guardarropas infinito, no. Reciclo muchas cosas, las combino de una u otra forma. Y yo creo que eso también es una manera de respetar al público porque el hecho de presentar noticias en televisión no nos convierte en modelos de pasarela. Por el contrario, creo que la gente aprecia más cuando uno repite una prenda a que si uno saca algo nuevo cada vez que se presenta, ¿verdad? Porque todo tiene que tener un límite y una medida. Y hablando de eso, tú has visto muchos cambios en la televisión, Marisabel. Por ejemplo, cuando yo también comencé, no había este tipo de programas de imitación. Ahora hay muchas cosas mucho más informales. ¿Cómo ves el desarrollo de la televisión desde, no sé cuántos años tienes tú en televisión? ¿33, cierto? Desde el año 80, 33 con un retiro temporal para la maternidad. Claro, por supuesto. Desde los 33, hace 33 años, te digo yo, ¿cómo has visto estos cambios? La televisión refleja lo que es el mundo, ¿no? Es un círculo vicioso. La información que el público consume o recibe es también determinante en la manera de pensar y de actuar de una sociedad. Pero al mismo tiempo, nosotros también reflejamos los cambios que el mundo va registrando. Entonces, claro, si medimos los años 80, los 90 y ahora el 2000, hay nuevas generaciones. Claro. La era de la globalización, el hecho de que las comunicaciones se volvieron globales, ha creado un fenómeno de transculturización. Entonces, nosotros hemos tomado muchos elementos externos, pero también tenemos la capacidad de influir a través de la información en el imaginario colectivo. Y el resultado viene a ser de que las personas son mucho más auténticas, de que ya nada se puede esconder, de que ya todo se sabe, y que nadie tiene que seguir viviendo de las apariencias. Por otro lado, también nos vuelven más responsables, porque todo aquello que decimos, hacemos o mostramos, conlleva entonces una repercusión hacia entornos más amplios que a los que antes estábamos restringidos. Acostumbrados, claro. De forma tal que yo veo muy positivos los cambios en la era de la información global, pero al mismo tiempo creo que, siendo la sociedad un reflejo más real de lo que realmente es, tiene al mismo tiempo compromisos más importantes. Porque lo que se dice hoy en un Facebook, en un Twitter, en un reportaje, está instantáneamente al otro lado del mundo siendo recibido por una persona. Y eso tiene un impacto impresionante. ¿Eres tuitera? He decidido que no. ¿Por qué? He decidido que no. ¿Pero abriste una cuenta de Twitter? ¿Sabes que no? Nunca. Y vivo feliz. Es decir, yo creo que uno tiene que saber qué estilo de vida quiere llevar. Si uno quiere estar completamente involucrado con la sociedad y que hasta con las cosas más triviales tiene que saber qué, entonces va a ir a las redes sociales. Pero si uno elige otro modo de vivir, que es igualmente respetable, tampoco se debe sentir obligado a eso. Ok. ¿Ni Facebook? Además pienso que cuando... No, yo no quiero construir mi imagen, ni tener seguidores, ni ser la más popular, ni la más seguida. Francamente, no mido mis intereses de vida de esa manera. Estoy rodeada de la gente que me aprecia, me informo de todo lo que tengo que saber, pero creo que las redes sociales, que llevan incluso a formas de adicción, también son plataformas para que mucha gente se exhiba. Y como periodista, más bien, he decidido no tenerlo, al menos por ahora, porque a mí me gusta hacer las cosas bien. Y sí creo que si abro una cuenta de Twitter es porque realmente voy a ser muy, muy, muy frecuente y estar muy al pie de las noticias para informarle a la gente, que sería lo que yo haría desde una cuenta de Twitter, informarle a la gente para que sepa las cosas primero y mejor. Claro, claro. Pero hasta eso me he tomado una pausa, he decidido que no. Pero en cambio... Hay que dedicarle tiempo a esas cosas. Hay que dedicarle tiempo a esas cosas. Así es. Ok, pero hay un poco de discrepancia entre el hecho de que tú ves positivo, el hecho de que las cosas se amplíen y que se vean y sean más naturales, sin embargo tú no quieres entrar en eso. Es que yo sí marco una diferencia entre la vida personal y la vida profesional. Yo creo que hay personas que se pierden fácilmente en eso. En esa línea. Y que creen que lo que están haciendo en un momento dado es de interés público, o que lo que opinan o quieren decir va a ser de interés público. Yo no pienso así. Claro, claro. Bueno, magnificando el tema de las Kardashian, Kim Kardashian y sus hermanas son las reinas de esos sucesos, ¿no? ¿Cómo ves ese tipo de shows? Son fenómenos de marketing, son imágenes que se construyen a través de las redes sociales. Y entonces obviamente obtienen los réditos, las ganancias, la popularidad, la fama, la fortuna que buscan. Y si eso las hace felices, adelante. Y adelante también quienes las quieran seguir. O sea, yo sí creo en la libertad en ese sentido, pero haciendo uso de esa libertad yo he elegido no estar ahí. Pero no eres criticona, ¿ah? O sea, de repente no te metes en el tema, pero tampoco criticas. Yo respeto. Yo respeto y me gusta que me respeten. Claro. Sí, soy una persona reservada en mis asuntos, pero con un agudo sentido crítico para todo. Y cuando quieren mi opinión, la tienen. ¿Y de frente? Por supuesto. ¿Eres dura, arrajatabla? No sé si soy dura, pero me gusta ser franca. Y yo creo que eso bien llevado es buena virtud. Es una virtud, claro. Puede ser que de repente alguien se sienta susceptible, pero nunca me mueve la mala fe, sino el deseo de mejorar. Claro que sí. ¿Éxito en la amistad has tenido? Porque has tenido éxito laboral, éxito, pues, obviamente, familiar. Me gusta la amistad entendida no en la cantidad de veces que te llamas con la amiga o que sales, sino en esas personas con las que puedes contar en cualquier momento. En esos momentos en que tienes que tener a alguien al lado. Y lo tienes. Esa es la verdadera amistad. Y sí, tengo amistades que no las valoro por cantidad, sino por calidad. ¿Tu mamá puede ser tu gran amiga? Mi esposo, mi mamá. Mi esposo también, claro. Somos muy cercanos. Eso es lo más lindo. Somos muy cercanos. Y ya para finalizar, Marisabel, el éxito también se mide a través de la credibilidad. ¿Cómo lo lograste? La credibilidad es el resultado de una práctica profesional que tiene que estar cimentada en sólidos principios de ética. Entonces, por ejemplo, yo me cuido mucho, tanto interna como externamente, en no inmiscuirme en ciertos ámbitos que pueden afectar mi credibilidad. Por ejemplo, en la política, por ejemplo, en el mundo de la publicidad. O sea, no creas que a nosotros los presentadores de noticias no nos faltan ofertas publicitarias gigantes. Y de políticas. Jamás las he tomado. Nunca. Lo propio en la política. Jamás las he tomado. No porque sean malas de por sí, sino porque creo que son absolutamente incompatibles con el ejercicio periodístico. Entonces, esa es la diferencia. Y lo otro, pues, es tener una vida personal y una vida profesional que, creo yo, responde a esos mismos patrones éticos y morales con los que manejo los asuntos periodísticos. Por otro lado, también creo que cuando he tomado temas periodísticos me preparo, investigo, trato de hacerlo a fondo y no en la superficie. Porque es fácil también perder la credibilidad cuando pierdes el rigor periodístico. Y entonces uno arriesga demasiado y puede terminar perdiendo. ¿Crees que si no hubieses estado en la televisión, Marisabel, hubieses tenido el mismo rigor de no mezclar las cosas o de poner realmente una distancia con lo que no te parece? ¿Hubieses sido así en tu vida normal o en otro trabajo? ¿Sabes que no lo sé? Siempre lo he pensado y creo que seguiría siendo la misma, creo. Pero a mí el periodismo me ha marcado mucho porque yo lo empecé a los 18 años. Y entonces no me acuerdo cómo era antes y no sé cómo hubiera sido sin él. No puedo creértelo. Casi que, claro, imagínate. Yo terminé de crecer ya dando las noticias. Claro, claro. Entonces es parte de mi vida. A veces no hay una separación tan clara entre lo uno y lo otro porque a uno lo marcan las experiencias. O sea, conocer personajes, visitar lugares, involucrarte con causas sociales, estar cerca de políticos. Y a veces demasiado cerca para ver lo que no te gusta o lo que son verdaderamente. O tener simplemente la oportunidad de contarle al público las cosas primero. Es un privilegio, pero es una gran escuela. Es una gran escuela. Y a uno definitivamente lo va forjando. El éxito en una palabra ya para finalizar. El éxito es... En una palabra, Marisabel. A ti, Mariela.